Gracias, Rodrigo, me va a quedar muy, muy emocionado y gracias por esta gran existencia. Gracias, Rodrigo. Gracias, Rodrigo. Gracias, Rodrigo. Porque siempre encuentras los precios más bajos y encuentras gran variedad de sus productos. Que siga haciendo estas dinámicas, que me la paso increíble y quiero agradecerle por la experiencia que voy despertando del sueño. Muchísimas gracias, normal luchas. Participen.